bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina de nuevo con ustedes las presentadoras que además son psicoanalistas muy buenas noches a todos buenas noches elena buenas noches de nuevo con nosotros esta noche norma amenaza nuestra invitada especial hola cómo están esta noche tenemos a la psicoanalista entonces queríamos preguntar a la psicoanalista en norma amenaza sobre la sexualidad femenina cuando hablamos de sexualidad femenina en psicoanálisis sinceres y entrar en mucha teoría tenemos en qué pensamos en la sexualidad femenina bueno pensamos este sí recordamos una frase de freud es la sexualidad femenina de la mujer es un continente negro es decir es el misterio de la mujer del ser humano sí y de esa manera que tiene la mujer de gozar donde ella arriba un goce de todo su cuerpo un goce corporal no circunscrito a ninguna región anatómica sino que toda su piel entra en un estado de goce entonces no se puede no hay localización por eso continente sin espacio continente negro no se puede decir existe como dicen ahora el punto que desde el punto que se dispara no no se dispara de toda la superficie corporal es el goce de la mujer que se extiende bueno pero cuando decimos cuerpo es el cuerpo de la piel los poros de la piel que cuerpo hablamos de un goce físico y el cuerpo tiene que ver el cuerpo es un real que va a sostener toda esta cuestión psíquica de un porque el goce va a ser un goce psíquico el orgasmo es un efecto psíquico el orgasmo es efecto psíquico no es una cosa que acontece anatómicamente en un lugar del cuerpo por eso una mujer tiene múltiples orgasmos a diferencia del hombre no que en el hombre está más el conflicto y está más este más mediatizado en su órgano y cuando la mujer presenta frigidez anorgasmia decir síntomas que le dificultan su goce femenino qué tienen que hacer porque a veces hay un gran desvío de del lugar donde se pueden solucionar este tipo de problemáticas yo creo que lo primero que no tienen que hacer es consultar al médico clínico porque esas no son cuestiones del del cuerpo orgánico del cuerpo orgánico humano sino que son cuestiones del psiquismo es que la consulta la tienen que hacer en todo caso o en casi todos los casos con un psicoanalista para que pueda hacer el psicoanalista con las interpretaciones ese pasaje que ella no puede realizar el pasaje que tiene que ver con ceder su cuerpo a ese otro goce que es desconocido para ella también y generalmente en los primeros este tiempo de un de una pareja hay una dificultad para gozar después cuando se acoplan bien y se entienden y se conocen ya esa frigidez desaparece entonces la mujer ya pierde ese temor es un temor a un goce desconocido que ella nunca sintió es como cuando el chico tiene la primera ejaculación que se vuelven viste los adolescentes medio medio locos porque qué es este fenómeno que me pasa que nunca tuve qué es esto bueno la mujer le pasa ahí con el orgasmo no es esto que nunca tuve entonces el tratamiento es en el psicoanalista y es de hablar de las experiencias sexuales es hablar de la sexualidad con la pareja si es hablar de la sexualidad con la pareja y de la sexualidad ampliada porque una boca cerrada tampoco goza como no goza ningún orificio que esté cerrado digamos ahí tiene que haber una entrega y como todo es este metafórico es si todo una cosa se transforma en otra cosa si abre la boca también abre las piernas una mujer entonces este hay sustituciones el cuerpo es un cuerpo de palabras da lo mismo abrir la boca que abrir las piernas bueno pero es abrir la boca gozando por el placer de hablar bueno no es claro hay que despertarle el placer de hablar que ella pueda hablar no también frente a lo desconocido sin saber lo que va a decir en el mismo sentido de encontrarse con una nueva frase eso eso el amor existe y la libertad descúbrelo con nosotras podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones teléfono de consultas 91 55 96 436 llámanos porque es cierto que muchas mujeres cada vez más a ciertas edades acuden a terapias psicológicas acuden a consultas ahora que está muy de moda el tema de los coach incluso a ese campo oriental donde también se habla de las relaciones y de cosas un poco más más abstractas pero es ese es el camino del psiquismo es el camino de esa sexualidad que como bien decimos es psíquica no es solo corporal hay este un libro que se llama el arte de amar entonces si amar es un arte tiene que haber sublimación y eso no lo puede dar el médico clínico con la pastillita o con las indicaciones o con las óvulos no no ella tiene que entrar en ese camino del arte de amar es decir de poder sublimar todas esas pasiones o todas esas maneras de gozar que a veces tienen que ver con este sentimientos muy primarios y pasar a otro tipo de goce más elevado más sublimatorio entonces es el arte ella tiene que adquirir el arte de amar no solamente en las posiciones de lichín es el que las posiciones de cama sutra no solamente ese arte sino que ella pueda también sublimar esas pasiones y transformarlas en una manera de gozar entregarse a eso que está de esa manera como el pintor se entrega a la tele en blanco y qué atractivo tiene eso para una mujer que no sepa qué es eso el atractivo es la vida misma el atractivo es de ser una planta una lechuga muerta a ser una planta viva a refrescarse a tener una vitalidad que antes no tenía a crear a crear claro se trata de crear en cada relación en crear en en las conversaciones y crear en las relaciones sexuales y después encontrarse en cada encuentro con las respuestas que da el cuerpo que ella desconoce porque cada encuentro es diferente no hay un siempre un mismo orgasmo que se repite eso es una locura total cada vez es diferente cada vez es de una manera distinta entonces en esa en esa manera en esa diferencia ella se va creando también como mujer es múltiple la multiplicidad de su de su goce porque goza con todo el cuerpo no depende de como el hombre de que tenga una erección o tenga una deflexión ya ya no es así para él es decir que eso es una posibilidad para la mujer porque que llegar a eso tampoco es así fácil es un trabajo no cae ahí para cualquier mujer su trabajo que nadie enseña pero se aprende en la vida eso nadie te lo va a enseñar por más que vayas a los magos que vayas a los médicos nadie te enseña pero que y la poesía la poesía también también se aprende pero nadie te puede enseñar se sale de adentro es decir que cuando dices que nadie te puede enseñar es decir que el proceso de creación en cada una o en cada uno es algo que es muy particular muy propio de cada uno y se va haciendo y se va haciendo y en esa diversidad del goce en esa manera diferente de ir gozando se va construyendo un cuerpo de mujer un cuerpo de mujer es múltiple no solamente goza con este con el acto sexual goza cuando tiene un parto es otro goce que el hombre desconocen entonces es un cuerpo que ya ya lo ves es un cuerpo que tiene una potencialidad una potencia descomunal el cuerpo entonces no no está circuncrito a ninguna zona a partir de septiembre por tan solo 5 euros podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas elena trujillo y clemón slonis consigue tu plaza escribiéndonos a la sexualidad femenina radio arroba gmail puntocom y cuando varias mujeres se unen porque claro una mujer no es nunca una mujer sola entonces cuando varias mujeres se unen no digo tanto en una figura sexual sino en la construcción de la mujer es social sino no es una mujer en ese sentido de esa unidad de los deseos que fuerza puede llegar a tener bueno es imprescindible que una mujer pueda amar a otra mujer porque ahí se abre el juego de las identificaciones si no hay una mujer como sombra detrás tuyo amada no hay mujer posible tiene que haber otra mujer con la cual uno se puede identificar como mujer a veces en la figura materna donde la niña ve a esa mujer a veces es una profesora a veces eso la la mujer de un amigo pero siempre va a haber una mujer que entre en el juego de las identificaciones identificarse es poder amar al otro si no hay amor no hay identificación así que si una mujer no puede amar a otra mujer nunca va a poder construirse como mujer y frente a ese goce de la mujer cómo reacciona el hombre porque claro parece así ese desenfreno todas esas posibilidades de la mujer cómo hace él cómo puede él tener acceso también a eso o tiene acceso a través de ella no no tiene acceso al goce de ella no lo tiene porque en ese momento del encuentro hay un desencuentro porque cada cual se va para su lado él goza con lo suyo y ella goza con lo suyo y después vienen te agradezco el que me hayas hecho gozar pero no hay mezcolanza no se mezclan los goces él tiene su propio goce que ella favorece y él y ella tiene su propio goce que él favorece en el sentido de que la propuesta de lo que le propone entonces ahí no no se mezclan no se alían y se reconocen se agradece pero no nadie entra en el cuerpo del otro a pesar de que haya penetración pero y entonces pero si a nivel de deseos no es decir que él puede con el deseo de ella atrapar el deseo deseo de ella para utilizarlo para él sí sí por supuesto él tiene que si no hay deseo de ella él no se va a sentir amado y no va a poder llegar a ningún orgasmo va a ser una relación muy mecánica para que sea una verdadera relación orgánica tiene que haber deseo ella lo desea a él y él la desea a ella pero parece como muy difícil que eso pase y en las parejas ya establecidas en las parejas establecidas y no alimentan el amor cada cada vez y cada vez y no se seducen cada vez y cada vez y no tratan de ser sientes con ella para que porque el deseo no te lo puede traspasar nadie pero se contagia el deseo no te lo enchufa no te lo mete no te lo inyecta nadie pero si estás con una persona que desea se transmite entonces si hay una persona uno desea el otro se engancha y desea también contagioso muy bien bueno muchísimas gracias norma por esa noche más seguimos la próxima buenas noches a todos recordamos la dirección de mail para que nos puedan escribir y consultar todo lo que deseen todo lo que deseen la sexualidad femenina radio arroba gmail.com los esperamos hasta la próxima hasta la próxima y volvíamos a morir cada cual en su tiempo y volvíamos a morir cada cual en su tiempo y volvíamos a morir cada cual en su tiempo en la noche éramos eternos éramos como las flores crecíamos en el silencio la noche tus gritos de amor atraían que caían sobre nosotros con nosotros los fantasmas las brumas los fantasmas de la bruma las fuentes de la bruma tus fantasmas de la bruma las frutas de la bruma sus Москвas de la muestra Gracias. 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 Gracias.